¿Qué onda viejones? Aquí reportándose el pelos de Maruchan, para invitarlos a que se suscriban a este precioso canal y activen la campanita, al igual que agradecerles a todos los compadres que siempre andan al mero chingadaso viendo los videos, ya se la saben les mando un beso en el nudo de globo, sin nada más que decir comencemos con este chingado video muchon. Este carro y, hey no mames, estoy viendo un pinche policía, al chuec y a otro cabrón mejor ya me echo a correr. Oigan apurense cabrones que lo acabo, deber correré dejen llamo a las demás unidades. Aquí el general estamos correteando a Jorgito Padilla, vamos por unos baldíos mandenla. Todas las unidades esta vez no se nos puede escapar el cabrón, ahora si va a pagar. Cámara cabrón manos en donde pueda verlas. Está bien, está bien. Cámara cámara mi Anastasio me copia, hacemos atrapado Jorgito Padilla, necesito unidades para llevarlo a prisión. Ahora si hijo de la chingada ya te tenemos pinche culero, tal vez si no hubieras hecho eso a Fiona tú y yo seríamos compas, en otra realidad, pero como la asesinaste, te vamos a meter tu pinche putiza entre el pelos de Maruchan y yo, así como seguramente se la dabas a mi gordita así que ya valiste madres, así que dale mi pelos. Andele hijo de su chinga la suerte, a ver si así se enseña a respetar a las gorditas de Lely per muchón. Hey hey, ya cálmense que todavía tenemos que llevarlo a la cárcel y darle una sentencia. Y si ustedes lo matan ustedes son los que regresarán a la cárcel por la notición de Jorgito, ya sé que ustedes están encabronados pero, lo más seguro es de que el juez le dé pena de desfallecer desfalleciendo, así que ya es en lo que tiene que estar presentable para su ejecución, además de que ya pronto va a llegar el Anastasio con las demás unidades. Esta mi pinche oficial lo vamos a dejar de madrear, solo si nosotros podemos elegir la sentencia, ya que yo quiero que lo lleven a la horca, así que si me va a dar ese privilegio si ya lo voy a dejar de madrear, y otra cosa a que hora va a llegar su camarada el Anastasio, que ya me dio hambre, así que dígale que ya se apure el cabrón que ya me quiero ir a pistear. Está bien mi pinche chuec, vamos a intentar convencer al juez de que le dé horca al fucking. Jorgito Padilla, para que ya esté feliz, y lo del Anastasio deja le llamo otra vez. Para ver donde viene, ubicación ubicación, que pasó Anastasio llevamos un chingo de tiempo esperándote, ya apúrate a llegar o si no aquí mismo se nos va a morir el Jorgito. Padilla, ya que el hecho que el pelo de Maruchan están bien encabronados con ese. Güey, y si no llegas rápido si lo van a matar, y ya no lo vamos a poder sentenciar. Ya vamos llegando mi oficial, ya pronto nos vemos así que espere un poco. Está bien, ya oíste mi pinche chuec que ya es tan cerca, así que solo vamos a tener que esperar un poco más así que ya no madres al Jorgito, además de que yo también ya tengo un chingo de hambre, y también un chingo de sed así que cuando salgamos de la cárcel nos, vamos los dos a pistear, para celebrar la captura de este cabrón así que, ya que, esperarlos poco al pinche Anasta. 20 minutos después. No mames mi pinche Anastasio te tardaste un chingo, bueno ahora si ya suban a este. Cabrón y también ya súnanse ustedes atrás. 346 minutos más tarde. Así que, este es el famosísimo Jorgito Padilla bueno de solo verte ya sé lo que hiciste. Así que te voy a dar pena de muerte y vas a ir a la horca por petición del esposo de. Fiona. A huevo por fin el perro del Jorgito ha muerto, ahora si podemos celebrar como dios manda, así que ahora si saquen las kawasaki's bien el odias padrinos, y pongan unas rogas tumbadas. Está bien, a ver Anastasio ya que por fin estás aquí saca la peda, porque esta noche se. Amanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!